Agos, ¿me escuchás? Sí. Agos, esto es un juego que millones de personas quieren entrar. Vos ya has llegado a esta instancia por algo. Te pido perdón. Por eso. No, no, no. Escuchame un segundo. Yo no te quiero convencer de nada. Si vos te querés ir, como les decía recién, vos y cualquiera que se quiera ir, se puede ir. Sabés que una vez que te vas, y más si vos abandonás el juego, no podés volver. Me gustaría que lo pensaras por lo menos hasta mañana. Tengo miedo, Sandy, de quedarme. Tengo miedo de que esta mina me clavé. Se lo dije a laña hermano ayer. Yo no puedo ir a dormir a mi pieza, tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clavó un cuchillo. Me dijo, te voy a matar. Nadie le va a disparar. ¿Y vos sabés la cantidad de homicidios, femicidios que existen después de una amenaza? ¿Lo sabés? Las leyes acá están muy mal. O sea, tienen que, a ver, no sé, 30 amenazas para que hagan algo. No, gente. No, yo primero... Igual Agos, yo te cuento una cosa. Este canal se ve con muchas cámaras las 24 horas. Vemos el comportamiento... Lo sé, Santi, lo sé. Por eso vemos el comportamiento de todos los jugadores.